La nueva UMP cuando saliese, pero bueno, la mejoramos al máximo Vamos, ahora si, ahora si, ahora si Hacerlo, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, CR7 Su, 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 su Yo que me haces a ver si estábamos en un nuevo vídeo para el canal Y en el que así como ahora está el título ya en la miniatura gente Y me acaba de enviar Garena lo que vendría siendo la nueva skin evolutiva del día del Buya Y aparte de eso hermanos, me enviaron también por fin los fragmentos para mejorar la UMP evolutiva que nos enviaron hace unos días Que ya sabéis que la reclamé en directo y yo todo contento queriendo evolucionarla hasta el nivel máximo Pero Garena solo nos había enviado la UMP sin los fragmentos En el 2 lo único que hace es mostrar anuncio, creo, mostrar el anuncio Nivel 3, mejora y alarma, que ya se ve algo facho hermano Nivel 4, el efecto de golpe, el efecto de disparo Nivel 5, el efecto de muerte Nivel 6, ya sí que sí se ve épica Y nivel 7, llegó la locura hermanos Llegó la UMP a nivel máximo con su emote Que bueno, ya muchos lo habréis visto, ¿no? Este épico emote que en mi opinión chicos es el mejor de todas las armas evolutivas por ahora, ¿vale? Pónganme por los comentarios que emote de nivel 7, de nivel máximo de armas evolutivas Es vuestro favorito, si el de Akadagons, el de XM8, ¿cuál? Y vale, una vez dicho esto nos vamos a meter aquí en el correo Y mi tío Garena... No, ahora en serio Mi tío Garena me ha enviado también, aparte de todo esto Me ha enviado chicos, la skin evolutiva del día del Buya de 2021 Que como muchos sabréis, iba a salir esta skin Es como la segunda parte de la skin Cobra Un año después de que saliese la skin Cobra Ya por fin nos sacan esta skin La cual va a tener 3 nuevos o 4 nuevos emotes Muy locos Vamos a ver si con esta skin nos vienen los emotes o no Voy a canjear todo, le voy a dar a obtener todo Y ahí lo tenemos hermanos La nueva skin Todos los fragmentos para mejorar al máximo Y los nuevos puños del día del Buya Esto se merece una captura chicos El tío Garena nos ha dado de comer este mes Y vale... ¡Oh! 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 Sí que viene con los emotes No me la puedo ni creer No me la puedo ni creer Vale, equipamos todo chicos Equipamos todo, equipamos todo, equipamos todo, equipamos todo, equipamos todo ¡Dios! ¡Qué guapo! Vale, un momento, un momento Calma Jombie, cálmate Jombie, cálmate Jombie Te pusiste los puños, te pusiste los puños Vale, necesito mirar una cosa gente Puños, 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 puños Equipamos los puños ¡Dios! ¡What the fuck! Hermano, está guapísimo Ahora mismo soy la persona más loca y más chetada del juego Vale, nos metemos en inventario Y vale, atentos ¡Oh! ¡Mira como aparece! Es que los trajes son parecidos Es decir, yo diría que el traje del de Cobra está más épico Pero que la cabeza del nuevo, del del día del Buya, está más épico Y el traje por detrás del del día del Buya está más épico Pero fijaos en los colores del día del Buya Ya sabéis que el Cobra Simplemente podíais cambiarle de color De la siguiente forma Podíais cambiarle a color Un momento, bueno, le quité la ropa Le podíais cambiar a color azul Le podíais cambiar a color amarillo Le podíais cambiar a color morao Pues ahora en el de día del Buya, chicos Le vamos a poder cambiar en los mismos colores Pero nos va a venir con unos emotes exclusivos Que en el anterior creo que no venían Vamos a comprobarlo ¡Ah bueno! ¡Si venían! ¡Si venían! ¡Si venían! ¡Si venían! ¡Es cierto! ¡Si venían! ¡Si venían! ¡Si venían! ¡Si venían! ¡Si venían! Vale, vamos a verlos Primer emote, gente Creo que me venían ya ¡Madre mía, crack! ¡Tremendo! Emote exclusivo de... Este es el CR7 ¡SELVICHO! Este es brutal Animación esta De unión ¿Vale? ¿Cuál es esta, chicos? Esta no sé cuál es ¡Ah, brutal! Por ahora la mejor de las tres Y vamos a ver esta última Vamos a ver esta última, gente Eh, chicos Los que estéis viendo este vídeo para YouTube Hace mucho que no he grabado un vídeo en exclusivo para YouTube Espero que os guste Eh, vaya brutalidad Color, 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 color ¡Verde! ¡Tiene verde! ¡Tiene verde! ¡Tiene verde! ¡Tiene verde! Bueno, ¿eso es azul o verde? ¡Eso es azul! ¡Ah, la quiebra! Vale, vamos a equiparle todo azul, ¿no? Vamos a equiparlo todo azul, gente ¡No, no se guarda! ¡No se guarda, crack! ¡Ah! ¿Por qué no le di a confirmar? Vale, lo ponemos todo azul 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 ¿Vale? Bueno, no Los pantalones los dejo así Los pantalones los dejo así Las zapatillas así Gente, así me veo fachero, eh Yo creo que sí Yo creo que me veo fachero Vamos a dejarlo así ¡Mierda! No lo guardé Bueno, pues, cracks Vamos a darle la partida así En modo amarillo Vamos a mejorar antes de nada La arma evolutiva A nivel máximo Para ya sé que sí Ser los más fachas del juego Gente, pronto sale esto en el juego Todos atentos ¡Madre mía! 14.500 500 de estas Madre mía, gente Yo mejorando mis otras armas Con diamantes Y ahora me lo envían todo ¡Vamos! Nivel 1 Nivel 1 A tomar por saco Siguiente, siguiente, siguiente Nivel 2 No me quiero demorar Bueno, nivel 3, perdón No me quiero demorar, ¿eh, gente? ¡Vamos allá! ¡Pum! Y luego echar una partida en clasificatoria Para probarla A ver qué tal está Esta UMP al máximo Y aparte de eso Para probar esta nueva esquina A ver si me hacen muchos streams Snape O no Vale, la mejoramos Nivel 3 Nivel 4, chicos Se viene Bailoteo, bailoteo, bailoteo ¡Pum! 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 ¡Vamos! Toma, vale El efecto de golpe El efecto de golpe El efecto de golpe Nivel 5 No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar Creo que me sobran fragmentos Gente, creo que esos fragmentos No deberían de haberme dado tantos Bueno What the fuck ¡Ah, vale! Es el efecto de kill ¡Oh! Y el efecto de disparo ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Pum! ¡Pum! Retroceso Ok, eso yo no sabía Lo del efecto de disparo Yo no me había fijado en eso Vale Casi nivel último Más 2 de daño Más 1 de velocidad de disparo Menos 1 de velocidad de recarga Y a nivel máximo Lo único que mejora Es el nuevo aspecto Del arma Pero el daño Viene siendo el mismo ¿Vale? Básicamente te ves más facha Con el arma Pero el daño Viene siendo el mismo Gente, se ha pasado Garena Creo que nos envió Los fragmentos tarde Y por eso mismo Por esa misma razón Nos ha enviado En vez de enviarnos 5.000 4.000 3.000 Que creo que es lo normal Para mejorar la nivel máximo Nos ha enviado 13.650 No sé qué voy a hacer con eso Crack Ojalá se pudiese regalar Para todos mis suscriptores Y mejoraros A vosotros la nueva UMP Cuando saliese Pero bueno La mejoramos al máximo ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí Ahora sí Llegó lo chido Como diría Luis Y yo al pillo Y tremendo chicos Capturita por acá Capturita por acá Vámonos Y nos dan El emote Voy a equipar ahora mismo Todos los emotes gente Y ya tenemos Casi todas las armas A nivel máximo Vamos a ver cómo se ve ¡Dios! Tremendo Así que bueno gente Vamos ahora mismo A equipar los emotes Y a echar una partida En clasificatoria Si hacemos Buya gente En esta partida Regalaré Una UMP A nivel máximo A uno de los que le deis like a este vídeo Os suscribáis Y me pongáis por los comentarios Vuestro ID Y vuestra región De Free Fire Una vez dicho esto chicos Deseadme suerte Vamos Con la partida Como estáis viendo por aquí Estamos ya con la nueva skin De Evolutiva Del día del Buya Y bueno La UMP Obviamente no la tenemos ahora mismo Hasta que no la encontremos Está cayendo gente con nosotros Vamos a intentar Que no nos maten Porque en el lobby Me han hecho hermano Me han hecho Me han hecho Me han hecho Un bocate Crick Me vinieron todos de golpe a por mí Porque me vieron en la tabla Así que esperemos por favor Porque me he cambiado el nombre Y ahora no me llamo JohnBTC Me llamo Un nepe Crick Un nepe Se han verificado con nepes Vale perfecto Y vamos a ver Que tal se nos da gente Ya saben cracks Los que me estáis viendo por aquí Por Youtube Este es un vídeo exclusivo Para Youtube No lo he grabado en directo Ni nada por el estilo Entonces Vamos a ver que tal nos sale la partida Chicos Deseadme suerte Hace mucho que no he grabado un vídeo así Y Ya sabéis que he empezado a jugar en iPad Y por Uy en iPad En PC Y por si no lo sabíais Pues os lo comento He empezado a jugar en iPad chicos Todavía soy un poco bot Soy un poco manco Pero vamos mejorando con Con calma Con calma Con calma Vamos mejorando con calma chicos Vamos mejorando con calma Y vale Y necesito ver si hay alguien por acá Necesito ver si hay alguien por acá No hay nadie 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 Vamos a ver como se ve chicos La skin eh Como se ve la skin en partida Dios Que bonita Que bonita Que bonita Madre mía Estoy super contento eh gente Me hubiese gustado haberla combinado Pero de todos modos Vale voy a hacer un momento el emote Voy a hacer un momento el emote Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va el emote Ahí va el emote La UMP en medio partida de clasificatoria 3.500 puntos crex A ver el emote número 1 A ver cual es Dios Hermano Mira como se ve en partida eh Que locura Que se ve igual 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 Que en el lobby Que maldita brutalidad Y vamos a ver el emote número 4 ¿Esto era? ¿Cuál era? El 3 El 3 El 3 Y no para de hacerlo ¿No? Ahí va ahí va ahí va HR7 Se le abren unas alas Brutal chicos Los 3 emotes brutales Y creo que Y vamos con toda Vamos con toda chicos No se si habrá caído gente No se si habrá caído gente Estoy en modo solitario Creo que no cayó nadie eh Creo que no cayó nadie chicos Si cayó Si cayó Si cayó chat Si cayó Si cayó Si cayó No me apetece No me apetece No me apetece Enfrentarme contra ti hermano No me apetece Enfrentarme contra ti Sabes donde estoy Sé donde estás Le escucho Vamos Lo sabía Me da igual la tormenta Crick Vale chat Vale chicos Rezen eh Rezen 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 Si yo voy a tener Skyler macho Se estaba muerto Ese estaba más muerto Tío La UMP Porque ni hemos probado La UMP Chicos Ni hemos probado La UMP En esa partida En la quiebra No pasa nada De todos modos voy a hacer El sorteo de la UMP Evolutiva para vosotros Vale aquí la tenemos Aquí la tenemos Aquí la tenemos Modo insanity Modo insanity Quiero entrar a modo entrenamiento Uy a modo Ahí está Ahí está Ahí está Zona social No ahí está Vamos a pelear gente No hay nadie No hay nadie bro Están durmiendo Vale por favor Que entre alguien Que entre alguien Que entre alguien Que entre alguien Quiero probar la UMP Quiero meterle puro pechiza Vale eliminado Se elimina uno No entran y se salen Sois unos huevardos Vale un momento Por favor que entre alguien Que entre alguien chat ¿Por qué entran y se salen? No entiendo Chicos no entra nadie No me quieren Vale 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 Tenemos solo Tenemos solo Mira además Va con el día El bulla del año pasado Gente atentos eh Dios Cabecero insano Y hay menos 127 No sé por qué le iba a lootear Vale sí que funciona Sí que funciona chicos Sí que funciona bastante insana eh Hola estoy mirando Si hay un verificado en la partida Pues sí que hay un verificado Ahí salgo Por el primero Vamos 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están gente? One two one One two One two One two Vale Como quita este arma bro Si parezco Parezco aquí El macrero El macrero de PC Vale atentos eh chicos Está cogiendo paredes glue el pibe Está cogiendo paredes glue Le veo Dios Me he colocado en la pared glue Insana Vale Todo pecho Vamos gente Rocha de 5 kills Rocha de 5 kills Me necesito en los botiquines Madre Rocha de 6 kills chat Bueno chat No sé por qué digo chat Tanto directo Vale Gente No sé si hay alguien por aquí Me la tengo que jugar eh Me la tengo que jugar chicos Vale aquí tenemos a uno Vamos chavales Nooo Ya me matan Pero bueno Ya habéis visto básicamente Como es que se para Esta nueva UMP En la partida no la hemos visto mucho Aquí si que la hemos visto un poco más Espero que os haya gustado el vídeo Gente Un fuerte abrazo Y mañana nos vemos con otro vídeo por el canal Pienso vol- Uuuu Acabo de ver un tiro insano Pienso volver con toda youtube chicos Subir vídeos diarios Y toda esa vaina Así que nada gente Os quiero muchísimo Un fuerte abrazo Mañana os volvemos a ver Os espero por aquí A la hora de siempre Y hasta la próxima chales Adiós